Así comenzó el recorrido de esta experiencia de ir a visitar el OZO, ubicado en la ciudad de Barranquilla. Primero que todo, cogí un bus de Souza que me llevó cerca de la Universidad Autónoma. Cerca de la carrera 46.90 solo me costó atravesar un par de calles para encontrarme con esta tienda. Apenas me encontré con la tienda vi que tenían de inauguración una papallera y diversos jóvenes en la parte de afuera promocionando lo que serían los perros calientes 2x1 y un tipo de logística para que todas las personas que llegaran pudieran tener una buena experiencia en esta tienda. Hay varias personas muy amables atendiendo, desde el cajero a todos los asesores que están ahí pendientes de que las personas reciban un buen servicio. Aparte de eso, hay varias promociones en diferentes productos. Abajo en los comentarios te voy a dejar otro video que hice de las tiendas OZO comentando otro tipo de detalles para que vayas y lo veas también. Y te invito a que te suscribas a mi otro canal donde estoy realizando solamente blog y haciendo otro tipo de videos y otro tipo de contenido. Ya sabes que por este canal estoy realizando entrevistas, análisis, críticas de todo lo que sucede en esta sociedad. Así que en el otro canal estoy haciendo videos de lo que son viajes, turismo, de lo que son blog, de lo que son este tipo de experiencias, de conocer este tipo de tiendas. Y es un canal exclusivo para este tipo de contenido. Así que puedes ir al otro canal y también suscribirte en todos estos proyectos que estoy creando en el mundo de YouTube. Muchos de los productos están a mitad de precio o tienen un descuento especial por inauguración. Tienen variedad de bebidas, de gaseosas, de papitas, de mecatos y de otros productos también relacionados con el aseo, con la limpieza. Lo que más se destaca en este tipo de tiendas son los sándwiches, los palitos de queso, los perros calientes. Esta fue mi pequeña experiencia. Este video es un poco corto pero quería traerles al canal el conocimiento de estas tiendas en la ciudad de Barranquilla. Verdad que es una experiencia bastante interesante ir a conocer estas tiendas. Pasó un rato bastante agradable. Toda la gente que llegó muy amable. Todos los estudiantes, todas las personas universitarias, personas trabajadoras muy amables que llegaron a comer al lugar. Que llegaron a pasar un rato agradable en ese tipo de tiendas. Las personas llegaban y compraban bastantes productos. O sea definitivamente fue una inauguración bastante provechosa. La pegaron completamente en la ciudad de Barranquilla. Una tienda que desde su inicio está siendo bastante exitosa. Obviamente por el auge de su inauguración, de ser una tienda nueva. Pero creo que le han dado buena acogida. Esto también es bueno para la ciudad que llegue a este tipo de tiendas. Como lo venía diciendo al principio del video. Bueno si te gustó este video no olvides suscribirte al canal. Tocar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Déjame en tus comentarios que opinas acerca de estas tiendas. Y que videos quieres que haga próximamente en este canal. Así que nos vemos en la próxima. En el otro canal también estuve hablando acerca del primer review de esta tienda. Antes que se inaugurara. También comenté otro tipo de detalles. Así que bueno vamos a apoyar este tipo de proyecto. Vamos a apoyar este tipo de blog. Y nos vemos en la próxima. Suscríbete al canal. Déjame tus comentarios. Que opinas de estas tiendas. Que video quieres que haga próximamente. Y nos estamos viendo. No olvides que yo soy el Chori y esto es de ChoriBlog. ChoriBlog.